El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. La iglesia se dirige al hombre en pleno respeto a su libertad, propone, no impone nada, respeta las personas y las culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia. 2. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. 3. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. No olvides suscribirte a este canal.